Hola, hola, buenas tardes, bienvenidas a un nuevo video, verdad, aquí nosotros estamos, aventura, dice, no, favor, laven, me dice la pobre camioneta, a ver quién le he puesto ahí, es el letrero ahí, hola, Yacy, hola, buenas tardes, bueno, muchas, nosotros aquí, verdad, como nos quedamos solas, y Miguel se fue a la jugada, exactamente, Jessica y yo nos quedamos solas en casa, entonces hemos decidido darle una lavadita a la paloma, verdad, yo creo que la paloma nunca conoce una lavada, yo así creo, la verdad, cuando uno lleva la paloma a lavarla, supuestamente, uno la lleva a la barba, pero la dejan igual, o sea, porque aquí se nota de que, mire, ya tenemos media hora, un poquito más de media hora de estar limpiándola aquí adentro, de estos lados de acá, créanme lo que estaba súper, súper sucio, también lo estaba sucio de estas cosas de acá, también, que todavía no le salen, que tendremos que pasarle el voladito acá, sí, para que se vaya todo el polvo, porque miren, eso está, quizás también por eso el aire como que se atora, sí, mucho polvo, ajá, demasiado polvo tiene, entonces, este, nosotros aquí, verdad, estamos haciéndole la lavadita a la paloma, en, fuera y dentro, pero primero adentro, y luego afuera, verdad, porque tiene que quedar, fácil, ajá, por eso afuera es más fácil, entonces, aquí, vamos nosotros a estar ocupaditas el día de ahora en la tarde, tratando de pasar la tarde, y pues, en compañía de mi hija, porque nos hemos quedado solas, verdad, y como nosotros disfrutamos el tiempo juntas, así es de que nosotros vamos a empezar a, bueno, vamos a seguir, verdad, porque ya habíamos empezado, verdad, así es de que vamos a seguir en lo que es la limpieza de la palomita de nosotros, por cierto, que estoy aquí, estaba súper sucio, sucísimo, diría yo, y pues yo ando en lo mejor de sudar, verdad, si me ven rica y sexy, dijo la sexy, así es de que yo ando aquí también bien ocupada, tratando de limpiar lo que es paso por paso el limpiecito aquí de la paloma de adentro, verdad, y pues, vamos a terminar de hacer limpieza, y vamos a seguir, Lupita, ¿qué andarás haciendo vos allí, Lupita? Pacha, Chabelito, dándole a la mamá postiza a Chabelito, sí, hasta allá de otro lado, hasta allá ando, hasta allá me lo acosta allá, la marca, ah, ya se quedó dormido, con la música quizás, ajá, ay, que bichito más turbio, bueno, y nosotros allá tenemos todos los tanates que sacamos de aquí, verdad, por cierto, que vamos a lavar, vamos a tratar de lavar todo eso en la tarde, mañana ya pues tiene que estar listo, y por supuesto, vamos a seguir, dándole la manita de gato aquí, Jessiquita, ah, contame, ¿te gusta el San Cibador, sí o no? sí, extrañar ya, entre dos semanas, de verte ido y haber venido, ¿extrañar estar allá? no, la verdad, siempre que venga, no me quiero ir, pero me voy porque, tengo compromisos que hacer, toda una mujer trabajadora, tiene compromiso, sí, porque yo de mi parte me quedara, pero no puedo, no podemos, no, pero, los fines de semana, son de la mamá, o sea, mío, verdad, siempre vengo para acá, te castigo, si no me dejas los fines de semana a mí, así es de que Miguel ya sabe, verdad, fines de semana, de mamá de Jessica, así es de que, cuidadito y faltan los fines de semana, y el que no quiere venir, yo sola me vengo, seguramente, ya mero va a poder venir sola, así me dice Miguel, me dice, ya mero va a poder venir usted sola, usted cree, le digo yo que por, voy a ver a mi mamá, no me voy sola, le digo yo, yo preguntando, y llego, le digo, eso es mi amor, eso es todo, dijo, si le llega a pasar algo, que a quien le va a echar la culpa, a su mamá, a mí me dice, me molesta, obvio, le hubiera dicho, yo si la niña de los ojos de mi mamá, le hubiera dicho, obvio, le hubiera dicho, bueno muchas, vamos a seguir aquí, rica la plática, verdad, pero también tenemos que, bueno, aquí no hay nada, no hay nada aquí, allá en la otra, en la otra puerta, si hay, vamos a ver en esta de acá, no hay, ya lo sacamos todo, miren, y también podemos poner llantas, miren, arreglar llantas, vamos a poner un cargua, ajá, vamos a poner un cargua, fíjese, porque ahorita empezamos, y ya la llevamos casi limpia, y empezamos, y ya va a haber después, vamos a ver otra puerta, siempre dejan basura en este volado, hay una calor mucha, terriblemente terrible, la boto acá, verdad, porque luego, luego voy, después de terminar de barrer, este, la, la, este, después de terminar de lavar la camioneta, vamos a ir con Jessica, por ahí, por ahí dijo, pero vamos a terminar de lavar todo esto de acá también, recoger este cochinero que tenemos, porque Churrumino no los ayuda en nada, así es de que, bueno, estas pastillas son de Churrumino, nada que ver, bueno, el trapo, ay Dios, si fuera blanquito, créemelo, si fuera de color, si fuera café, exacto, bueno, no le dijo, pobrecita la paloma, sí, la verdad que sí, pobrecita la paloma, lástima que quizás porque es blanca, se enchuca tanto mucha, verdad que sí, quizás por eso, creo que sí, mire que hay que poner, sí, está bien sucia, bueno, vamos a seguir, lo que acá, pausa, y volvemos, pausa, pausa comercial, y ya estábamos lavando la camioneta, qué pasa madre, como ya la lavamos toda de adentro, hoy la vamos a lavar de afuera, y después de dos horas, porque miren, miren cómo terminamos, miren cómo terminamos, pero todo, todo se da porque la camioneta está limpia, me había trabado el dedo, apagame la lupita, porfa, entonces, entonces, vamos a empezar a lavarlas, nosotros vamos a hacer cargacheras, el día de ahora, porque ya fuimos, por el lado de adentro, cargacheras por el lado de adentro, vamos a hacer por el lado de adentro, a dejarla, chelita, por ahí, lavadita, así de que nosotros vamos, pausa, y volvemos, volvemos, y continuamos nosotros, vamos a la lavada del cargach, del cargach, digo la yes, cargach, así de que, cada media chuca de adentro, y pues, decidimos lavarlas, porque, nosotros con la Jessica, nos vamos a ir a dar una vuelta, allá por Jaripeo, hola a nosotros, porque hoy estamos nosotros, hoy no existen, así es, así de que nosotros, vamos a ir a dar una vuelta, allá por Jaripeo, y esperanza, que eso lo después, ya vamos a dar solteas, a la paloma limpiada, ajá, porque está el solteo, esto de moda, esperamos que se haya resolvado el video, que hemos grabado el video, y ahora nosotras dos juntas, porque vean lo que hacemos, cuando estamos juntas, lo demás, lo que hacemos lo demás, no lo grabamos, porque, porque, vamos a dar solteas, no la hemos lavado hasta ahora pero hoy si la hemos lavado vale si pues traemos un poco de los huellos si Jessica si quieres esto de arriba no vas a compachar no ya le hice va a cantar la tendría que iban dando los huellos para arriba super huellos está lavado aquí está lavado de inclusiva si ok ok y ya ven este es lo que yo hago cuando me quedo conmigo si no lavamos esto vamos al río, platicamos vamos a bañar a los perros y pues nos la pasamos súper bien el tiempo y la luz es así ¡ay! y ya tenemos 11 minutos de estar aquí trabajando así es de que vamos a seguir restregando vamos a seguir lavando y pues ¡uy niña! y pues pausa y regresamos ¿verdad? a lo mejor nos despedimos de un solo ¿verdad nena? sí, eso para que ajá, para que podamos ir ahí arriba un rato y pues gracias por su atención que Dios me los bendiga muchísimas gracias por todo por todo muchas gracias ¡bye! Jessica ¡bye! te amo